Su concejal Jairo Olaya, quien hoy participa de la socialización de dos importantes ordenanzas, una en horas de la mañana y otra en horas de la tarde, que básicamente buscan resaltar la parte cultural en Esmeraldas. Sí, buenos días, un saludo a mi querido cantón de Esmeraldas. Hoy hemos trabajado una importante ordenanza que va a seguir fortaleciendo el tema de la cultura de nuestra marimba que se declaró en el 2015 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, con presencia importante de los tres candidatos a la Casa de la Cultura, la compañera Karen Bone, está Larry Preciado y Faraón Minota, y varios compañeros concejales de la Comisión de Legislación y Proyecto de Ordenanza, Paulino Quiñones, Silvia Burbano, compañera Flor Zamora y todos los delegados de los otros concejales, que ya hoy estamos socializando en segunda instancia para aprobarla en el Pleno del Consejo y se convierta ya en ley la ordenanza que institucionaliza al 2 de diciembre como el Día de la Marimba aquí en el Cantón Esmeraldas y que crea cinco premios que en este caso tienen el nombre de Escolástico Solís Castillo, premio Renberto Escobar Quiñones, premio Segundo Nazareno Mina, el premio Ellis Lerman y el premio Tomás García, que son premios que se le van a entregar a las personas que aporten a la salvaguardia de la Marimba como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué es importante que es que participen los actores culturales y todo para que puedan aportar en algo en la socialización de esta ordenanza? Sí, es determinante la presencia no simplemente de nosotros como concejales, sino de la ciudadanía. Nosotros la hemos colgado en nuestra página Jairo Laya Concejal para que den todo tipo de aporte con el objetivo de que nosotros podamos construir la ordenanza que institucionaliza el 2 de diciembre como el Día de la Marimba porque ese fue el día que se la declaró Patrimonio Material de la Humanidad y también la ordenanza que reconoce al mes de agosto como el mes del arte, la cultura y la comida esmeraldeña. Hay que tener claro, como usted lo dijo, que son dos ordenanzas diferentes. En la otra ordenanza, imagínense, estamos reconociendo ya el Día de la Salsa, el Día de la Música Nacional, también a las otras expresiones artísticas que se tiene, el Festival Urbano, en fin, un cúmulo de actividades artísticas que lo que queremos es que Esmeraldas tenga el mes del arte y de la cultura y también diferenciarla con el tema de la marimba para que todos los que son dedicados al tema de las expresiones artísticas puedan tener un espacio y que el municipio pueda garantizar los diferentes... ¿Será una ordenanza con recursos para el financiamiento de actividades? Estamos siendo muy responsables. Mire que el Ministerio de Patrimonio y Cultura entrega recursos por el tema de la competencia al municipio del Cantón Esmeraldas y lo que estamos dando es una planificación para que esos recursos vayan justamente a fortalecer una política local con estas dos ordenanzas. Ustedes saben cuánto se gasta en agosto y que a veces hacen eventos que se traen artistas de otros lugares y no se le da la revelancia a los artistas esmeraldeños. Entonces lo que queremos es que se quede con todo el mes del arte y la cultura pero el eje central son nuestros artistas esmeraldeños, nuestros artistas urbanos, la gente que les gusta la fotografía, bueno, en fin, todas las expresiones artísticas y al 2 de diciembre, cómo no reconocerlo como el Día de la Marimba. Pero estos recursos, recordemos, que los entregue el Ministerio de Patrimonio y Cultura y que el municipio debe garantizar para formar política local dentro del Cantón Esmeralda. Doctor, buenos días. En cuanto a los temas básicos en sí sobre la ordenanza que se proyectó en esta mañana. Sí, esta ordenanza cumple con todos los procedimientos. Esta es la segunda socialización. Seguimos promocionándola. Agradecer a ustedes, a los medios de comunicación que nos han ayudado muchísimo para que la gente nos pueda dar algún tipo de criterio, exposición de motivos, parámetros legales y lo que nos queda es eso. Como legislado, presentar proyectos con el objetivo de que busquemos mejoras para el Cantón Esmeralda.